La peli comienza con Stig, un estudiante de 15 años que se siente atraído por la belleza de Viola, su profesora de 37 años. Y ella, atraída por su juventud e inocencia, siente que es un alivio enviado por Dios para su marido borracho y miserable. Así comienza la belleza de las cosas. El año es 1943, Malmo, Suecia. Los estudiantes de esta escuela estaban divirtiéndose afuera con la nieve. Al ingresar, estas chicas se quedaron mirando a Stig, quien les parecía muy simpático. Él vivía en el mismo piso del edificio de una de ellas. En el aula, la nueva profesora tomó la asistencia. Ella había viajado desde Estocolmo para ese trabajo. A la salida le dijo al rubio que sí había notado las tonterías que estuvo haciendo mientras daba la clase, por lo que le ordenó que limpie los baños. Le pidió que lea esa nota que se estaban pasando entre compañeros. Stig le dijo que no podía hacerlo de la vergüenza, pues de esta decía cuántas veces una sabandija entraba y salía durante el acto. El que acertaba ganaba un premio. La profe le comentó que tenía una idea exagerada de la potencia masculina. No estaban ni cerca. Luego el bro removió cada una de las moscas que había matado. En eso, se quedó viendo a su profe y ella lo notó, pero no le dijo nada. Ya sabía que los pubertos estaban a mil por hora en sus pantalones. Un pecado tener una profesora así a esa edad. Tras eso, Stig se fue a su casa a comer lo que su mamá había cocinado. Con ella tenía una buena relación y conversaban de cualquier cosa. Después se topó en la entrada con su vecina del departamento del frente. Stig no sabía que ella se sentía muy atraída hacia él. Luego se dirigió al cine a trabajar. Junto a su amigo del proyector cortaron la cinta y les avisaron a los espectadores que podían comprar golosinas hasta que arreglaran el fallo técnico. Una estrategia de marketing avanzada. El viejo le avisó que no volvería a ayudarlos y de nuevo llegaba tarde. Al men no le daba miedo ninguna de sus advertencias. Al otro día después de clases, las chicas observaron a Stig haciendo sus cosas, admiradas de lo mucho que ayudaba a su mamá en la casa. En el cine se encontró con su hermano sigue, que era marinero y logró entrar sin un ticket, pues a la chica de recepción le gustaban los uniformados. Los dos regresaron a la casa más tarde y durmieron en la misma habitación. Sus viejos lo hacían en camas separadas. En la mañana Stig se quedó en el aula al terminar la clase. Viola usó ese tiempo para calificar unas tareas. Su estudiante le contó que quería revisar unas palabras en el diccionario para ser un rapero famoso como el conejo, pero era una excusa para ver a su profesora, hablar un rato y acercarse a ella. Viola al notar sus intenciones mañosas le pidió que se retire. El bro así lo hizo y se fue al patio a jugar con sus amigos, mirando hacia arriba para saber si la docente lo estaba haciendo también. Él se dio cuenta que sí y se alegró. En clases la situación era un poco tensa. Ninguno de los dos decía nada, más luego terminó de ver una palabra que desconocía su significado. Aprovechó que no había nadie en el aula y olió la silla en donde se sentaba su profesora deliciosa. Ella quiso verlo jugar por la ventana esa vez, pero no la encontró abajo. En el aula le pidió a Stick que lo acompañe a ver algo en la bodega. El barandal de las escaleras se zafó. Como no pudieron resistir más, se dieron su primer beso. Viola recobró el control y siguieron en lo suyo. El bro quería más, evidentemente. De pronto otro profesor ingresó. Stick aprovechó ese momento que se escondieron para jugar con Viola. Pronto se iban a pegar un buen kill, pero por ahora debía ser paciente y echarle muchas ganas al estudio. Al terminar la clase se quedaron viendo con complicidad. Al otro día todos los alumnos salieron al patio a ver los aviones de guerra. Stick se dio cuenta que estaba con fiebre y mejor se regresó a su casa a descansar. Era mentira, su plan era visitar a Viola en su departamento. Ella se sorprendió de verlo. No le dijo nada y continuaron conociéndose más. Después le pidió que no llegue sin mandarle un whatsapp primero. Su esposo podría estar en casa y se meterían en problemas. Stick le dijo que bueno. Después vemos al marido de Viola trabajando. De regreso a su hogar no notó al rubio esconderse. Él quiso salir del sitio en modo ninja, pero el hombre lo vio. Ahí le preguntó de qué materia estaba siendo tutoriado por Viola. Stick contestó inglés. Luego la profe se asombró de ver a su marido. En el siguiente encuentro los locos hicieron más locura sin pena ni remordimiento pues se gustaban demasiado. En clases ninguno de los enamorados podía concentrarse y no paraban de intercambiar miradas y sonrisas. En la soledad de las tardes se dedicaban a conversar. Stick le contó que su padre era un chofer privado para clientes importantes. Esa ocasión el dueño del cine lo regañó por no usar el sombrero. El joven se retiró a ver un combate de boxeo en donde su hermano enfrentaba a un sujeto bien rankeado. Gracias a que entrenó como Rocky en la nieve logró vencer a su oponente y los hermanos se alegraron un montón, pero igual su ojo quedó hecho estiércol al recibir un par de golpes. Esa noche Stick no podía conciliar el sueño, así que se levantó y fue al departamento de Viola a darle una visita sorpresa. Comenzó a quitarse la ropa. Al escuchar al marido de la profe en el baño no tuvo más opción que regresarse a su casa a descansar. Casi lo descubre. Cuando se terminó la jornada escolar, Stick fue a ver a su amor. Otra vez el marido llegó inesperadamente pues de ese día era el cumpleaños de su esposa. Saludó al estudiante sin sorprenderse y le dijo que se ponga cómodo. Era un tipo bastante despistado y agradable, que le gustaba escuchar música clásica a diferencia de Viola. Además era un poco borrachón. No le gustaba trabajar mucho, por lo que no tenía aspiraciones grandes para su vida. Stick no entendía nada de lo que le decía. Igual le dio risa escucharlo, pues era divertido. En la mañana la profesora se alistó rápido y dejó a su joven amor que siga durmiendo. Él al despertar se vio que ella le dejó una nota de que no se preocupe. Frank había viajado a otra ciudad. Ese día no fue a clases. La profesora sí y cuando terminó de trabajar fue de vuelta con su estudiante. Después Stick y el adulto comenzaron a llevarse mejor, escuchando música en la radio, tomándose unos tragos y hablando de la vida. Cuando el borracho no encontraba las palabras para expresarse, el estudiante lo ayudaba. Brindaron por su amistad y la escena terminó. Ese día el padre de Stick había llegado a casa. El rubio les trajo un disco para escuchar en el fonógrafo. El viejo enojado se acercó a apagarlo. Su hijo lo enfrentó furioso por ser un infeliz amargado. Después de hacer locuras con Viola, Stick se fue a la cocina. Ahí Frank lo encontró en bata, pero no se enojó. Solo le pidió una explicación de lo que estaba haciendo. Claramente no recibía clases de inglés. Luego le contó que perdieron un hijo en la liga. Él comenzó a beber y su esposa a culparlo por todas sus desgracias. En casa Stick leyó una carta de su hermano escrita en clave para que solo él entendiera que iba a tener una próxima pelea pronto. En fin, esos dos no terminaron como enemigos y se siguieron viendo para escuchar más música de Beethoven. De fondo Adolfo se pegaba a un discurso de los dioses. Frank que no podía entenderlo se puso muy mal. Su amigo lo reconfortó para que no esté así, mas luego salieron a jugar fútbol en el patio trasero junto a unos vecinos. En eso la chica del frente hacía algo en la cama que no entendí. De seguro para sorprender a Stick, todos los del edificio tuvieron una cena en la parte de abajo e intercambiaron regalos porque eran bien chéveres. La jovencita le dijo al bro que le tenía una sorpresa. Subieron a su piso y le pidió que cierre los ojos. Le mostró su cuerpo sin nada encima. Ahí le dijo que podía hacerle lo que quisiera, pues había comprado cartuchos anti-bendiciones. A Stick le agradó la oferta pero no podía hacerlo. Lisbeth se sintió ofendida por su rechazo y se marchó. Después del rubio le preguntó a Viola por qué estaba con Frank. Ella le respondió porque él era el único que no la asfixiaba. Sus otros pretendientes eran intensos y solo la querían por el dinero de su padre. En cambio, el men era real y muy gracioso. ¡Qué agradable sujeto! Stick quería saber por qué Frank no salió a trabajar. Él le dijo que no lo entendería. Además, en la radio estaban pasando unos clásicos infernales que no podía perderse. Su situación con el alcohol empeoraba cada vez más a un punto que hacía malos movimientos con su negocio y estaba en graves aprietos económicos. Stick, al conocer sus penas, quiso calmarlo. De algún modo logró que se quede dormido. De inmediato, Viola apareció por detrás para invitarlo a otra sesión de caricias. Estaba lista para la acción. El bro primero dejó arropado a su amigo antes de tomar a su esposa sin su consentimiento. Era lo mínimo que podía hacer. Bueno, esa vez no se quedó con su profesora y ella se enojó. En clases lo provocó vilmente cuando estaba al frente. Le dejó una nota para que la vea en su piso. Frank no estaría presente. Él ya no sabía si seguir traicionando a su amigo. Se fue al gimnasio y se metió en esa banca a espiar a las chicas en su clase de educación física. Ahí le arrojó una nota a Lisbeth para que se acerque a la caja. La chica se deshizo de su compañera y fue donde el bro. Se quedaron ocultos sin hacer ningún sonido ya que el siguiente curso comenzó la clase. Al terminarse la hora, dejaron la banca en su lugar. Los chicos se aseguraron que por fin estaban solos y salieron de ese sitio para besarse, estar juntos y empezar a quererse. Lisbeth le dijo que estaba muy feliz. En casa, Stig conversó con su madre de lo bueno que era sigue en el boxeo. Y de cómo tomar mucha leche ayudaba a no crecer con la espalda torcida. Esa era la razón por la que su hermano ganaba las peleas. Un hombre le dejó una carta a Stig. En esta decía que el submarino Wolf había terminado sus labores en el océano. El rubio se puso muy triste al conocer eso y se tomó un trago, evitando que su madre escuche en la radio la noticia de las labores de rescate que se estaban efectuando. De todos modos, ella se enteró de la desgracia. Stig le pidió perdón por no haberselo contado, pero en todos esos días no tuvo la valentía. En eso la profe continuaba triste porque su estudiante ya no la visitaba. Por eso se fue al cine solita a ver un bodrio súper antiguo. Ahí también estaban las vecinas. Lisbeth no podía encontrar a Stig y salió a verlo por los pasillos. En esa bodega lo atrapó revolcándose con Viola. Eso le destrozó el corazón. Él quiso explicarle lo que vio pero ella le dijo que no quería volver a verlo nunca más. Tras eso la profe se dedicó a tomar sin parar. Stig fue a su piso para hablar. Ella le reclamó porque ya no quería nada con su arrugado pellejo. Lo obligó a que le quite la blusa o lo mandaría al más allá. El joven sueco se resistió a hacerlo. No podía fluir bajo presión ni amenazas. Al final Viola dejó en paz a su alumno. De repente a él empezaron a dar ganas de darle un gusto. Un buen like para los tóxicos. Luego Viola le pidió a Stig que se quede un minuto. Ahí le contó que ya no estaría en su clase el próximo año pues no podía continuar lastimándose de esa forma. Al bro le pareció injusto y le reclamó por haber mentido sobre todo. De la nada al otro día Viola volvió a provocarlo. Él quiso que la descubran pero no lo logró y ella lo mandó fuera del aula. El director pensaba que el chico se encontraba así por su situación familiar. Le permitieron repetir esos exámenes que no había rendido cuando él se quedaba en el piso de Viola esperándola para hacer cosas. Ese rato salió a buscar las pruebas de que ella fue quien inició todo pero Viola ya había arrancado esas páginas donde le escribía esas notas sensuales. Por lo que fue a ver a Frank para pedirle su ayuda y que diga que su esposa estaba mintiendo. El men se quedó callado así que Stig le confesó que le hizo de todo a Viola. Al otro día el director sacó del aula al rubio para informarle algo. Un avión de guerra se acercó mucho a la escuela y arrojó combustible. Un estudiante prendió un fósforo y causó un gran incendio. Por suerte nada malo sucedió. Desgraciadamente el submarino Wolf fue encontrado en el fondo del mar totalmente destruido. Los 33 miembros de la tripulación fueron identificados, entre ellos el hermano boxeador de Stig. Su madre ya presentía que eso iba a pasar. A la mañana siguiente se dio el funeral de los marineros que fueron despedidos con grandes honores. El bros se regresó con sus padres en tren de vuelta a su ciudad. Su mamá se sentía culpable de que se haya descuidado en la escuela. No debió permitir que trabajara todos los días en el cine. Ella pensaba que había algo más que su hijo estaba ocultando. Él prometió contarle todo cuando creciera un poco más. Stig fue a ver a su papá que salió del vagón a cantar una canción para su hijo fallecido. Tras eso hicieron una misa para cada uno de los suecos. Viola estaba al frente nombrando a los familiares. El bros llegó tarde. Se acercó donde su profesora y sin temor casi le enseña su sabandija. Pero no hizo nada y se retiró. La mujer por poco y se desmaya del susto. Después de Stig ingresó por un hueco a la escuela. Abrió la puerta del aula con una herramienta y sacó todos los diccionarios para llevárselos a su casa y completar su sueño de ser rapero. Fin. Así termina la belleza de las cosas. Listo amigos. Esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así. No olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no. ¡Suscríbete!